A tiempo de celebrar el Día del Docente Universitario, el Vice-Rector de la Universidad Pública del Alto felicita a los docentes y maestros por su ardua labor en las aulas. De verdad creo que no va a existir para nosotros un mensaje adecuado a la entrega, al valor que tiene el profesional que sirve dentro de las aulas de la Universidad Pública del Alto. Muchos docentes han entregado su corazón, su vida por pasión a los compañeros universitarios de nuestras 37 carreras, de nuestras 9 áreas y nuestras 11 subsedes académicas. De corazón desde el Vice-Rectorado queremos expresarles todos nuestros parabienes, que todas las metas, que todos los sueños y anhelos que tienen puedan ser cumplidos, que nuestra Casa de Estudios Superiores pueda cobijarlos, pueda abrazarlos en este día tan especial. A cada uno de ustedes, estimados docentes, estimadas colegas docentes, que Dios los bendiga, que Dios las bendiga, que nuestra universidad pueda crecer juntamente con ustedes, pueda madurar juntamente con ustedes, que pueda alcanzar el proceso de acreditación, que pueda alcanzar el proceso de calidad académica, pero con ustedes. De corazón las autoridades celebran este día con todo cariño.